Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Sagitario. Si lo tenéis como signo solar ascendente de lunar, está en vuestra casa astrológica o vuestra persona de Sagitario, os recomiendo que escuchéis esta lectura porque va a ser maravillosa como todas ellas para traer luz y esperanza para todos vosotros. Para aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona esté contigo para siempre o que vuelva, yo puedo hacerlo. Me escribís a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción, me contáis lo que sucede y os ayudaré a que vuestros sueños sean reales aquí y ahora. No tenéis por qué esperar. Y gracias a todos de corazón por aquellos que me seguís desde el primer momento en el canal, en nuestro canal, y a todos los que habéis entrado por primera vez. Gracias por todos vuestros comentarios, like, suscripciones, porque también estáis ayudando a otras personas a encontrar estos maravillosos mensajes. Y ahora sí, Sagitario, voy a comenzar con tu lectura. Pensad que no es solamente para esta semana, que ya estamos comenzando mayo, sino para la semana siguiente y próximos tres meses. Aunque recuerdo que siempre digo que mis lecturas son atemporales, amigos míos, no solamente para unos días. Y lo primero de todo, Sagitario, voy a sacaros unas iniciales, a ver, y estas son para vosotros, la O, la X, la S, la J, la C y la Z. Decidme en comentarios si coincide con las iniciales de vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Y ahora sí, Sagitario, voy a comenzar con la lectura. Ya sabéis que el primer oráculo que voy a utilizar es el mío, que son 120 cartas basado en el Tarot y la Cábala. Nos van a dar todas las respuestas para cualquier situación de pareja, tanto que estéis en una relación estable, como sea vuestro ex. Si queréis encontrar un nuevo amor, o sea una persona con la que estéis chateando en la distancia, o alguien de vuestro pasado, incluso de 20 o 30 años, aquí tendremos las respuestas para ti, Sagitario. Y os digo, amigos míos, que yo soy Sagitario. Por tanto, vamos a ver qué nos dicen en las cartas, no solamente en el aspecto amoroso, sino en todo lo demás. Y lo primero que haré es invocar a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Sagitario, para que os den luz, verdad y justicia. Y también la unión con la persona que amáis, porque es posible ahora en la tierra. Y bien, Sagitario, vamos a ver qué te depara en el amor en esta semana de abril, mayo, la que viene también, y los próximos tres meses. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de abril, mayo y los próximos tres meses, primavera, verano, que sé que van a ser muy... va a haber encuentros, encuentros y reencuentros. Es lo que me dice mi intuición durante todo este tiempo. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de abril, mayo y en los próximos tres meses, Sagitario? Veamos, ¿qué le depara a Sagitario? Hay aquí dos cartas. La primera me habla de la familia, de lo que tú quieres. Y que también te encuentras en un estado impaciente, como tu persona. Primera carta y primer signo de la tirada para ti, Sagitario, pistis, un 10 de copas. Vas a tener en tu vida el arco iris que estabas buscando, porque sé que ha habido periodos también muy difíciles para ti y esta persona, que puede que esté a punto de separarse con este dos de pentáculos. Aquí tenemos a una familia reunida y feliz. Puede ser que ya tengas hijos, sean de tu pareja o vayan a venir niños. Felicidad, comunicación. Habéis atravesado muchas etapas, porque es el número 10, que me habla de un nuevo ciclo. Si has decidido tener una familia, lo tendrás. Los niños son el regalo de vuestra unión. Y si no son niños, porque sé que todos no queréis tenerlos, van a ser proyectos de vida en común, como un alma o llama gemela. Porque, mirad, yo me guío mucho por la primera carta. Y aquí estoy viendo familias que vais a reencontraros de nuevo. Y no hablo simplemente de este presente, porque yo sé lo que simboliza un alma gemela. Esta persona es para ti. Puede que ya tenga niños él también. Y ahora estáis aquí, compartiendo unas vacaciones con amor y alegría. Sagitario. Piscis. Voy a ponerlo, amigos míos. Un signo de agua. Una persona que, como los pececitos, me habla de comunicación extrasensorial. Piensa mucho en ti y se comunica, como en el mar, a través de subconsciente y la cuarta dimensión de los sueños. Soñáis mutuamente. Os pensáis de una manera muy romántica todo el tiempo. Desorientación. Tengo un dos de pentáculos. Capricornio. Aquí, ahí como veis, esta persona que no sabe por dónde tiene que avanzar. Le lleva a la corriente o no. Él se siente así también. Es una carta que en Raider Wai aparece un personaje que está tambaleándose. Con dos pentáculos. Puede ser su trabajo, familia. Y que mete la mano en la lemniscata, que es un ocho tumbado. El ocho, que es un número de éxito. Y la lemniscata que representa sabiduría y eternidad en el amor. Dejad que el universo os vaya guiando, Sagitario. No seáis impacientes, que lo sé y somos centauros. Recobraréis equilibrio y esta persona, en un momento dado de vuestra relación, te prometió algo. Si no lo cumplió, ahora será el momento de hacerlo. Capricornio. Que hablamos de un signo terrenal, que materializa lo que deseáis en vuestra mente. Que le depara a Sagitario en el amor en esta semana de abril. Amigos. Y aquí tengo la carta de Ghosting, que casi se cae al suelo. Puede que esta persona, en un momento, os bloquease. O no respondiese a alguno de vuestros mensajes. O no quisiese hablar. Hubiese algún enfado. Puede que no en todos los casos haya discusiones. Yo quiero que seáis como esta chica, que permanece indiferente. Y que casi se ríe de este fantasma. Porque todo volverá a estar en equilibrio, amigos míos. Sé que es doloroso cuando una persona hace esto. No lo hagáis tampoco. Él o ella no se sienten felices con la vida que tienen ahora mismo. No está en balance tu persona. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de abril, mayo y los próximos tres meses? Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario? Y tengo aquí, mirad amigos míos, que tres cartas juntas. La divina femenina que sois vosotras, le estáis buscando aquí. Hablo de almas y llamas gemelas. Ya lo intuía con la carta de familia. Él te está buscando y mirando por redes sociales y por entornos. Su corazón y el tuyo han sufrido. En este momento, y yo me guío mucho también por mi intuición, siento que el corazón de él está apuñalado. Estas tres espadas son suyas. Os voy a explicar primero la divina femenina. Mirad, ella está en el agua, como desde la primera carta, sintiéndolo. Tú, que me escuchas, te estás comunicando con él. Sabes que puedes mandarle mensajes telepáticos y que los recibes de él. Aquí, fertilidad, emociones, empatía. También si deseas tener un embarazo. Tú rebosas sensualidad para tu divino masculino. Conseguirás atraerle amándote a ti misma y creyendo en vuestra unión. Tu sueño y los que tienes estando despierta pueden ser reales. Aquí, al lado de esta carta, él te ve como una mujer extraordinaria, como si fuese la mismísima emperatriz. No hay más. La mujer más hermosa de todo el universo. Sensual, bellísima. No importa cómo te vistas o si te maquillas. Eres todo para él. Le encantas. Y quiere cuidarte y protegerte como su familia. ¿Por qué? Aquí tengo búsqueda. Él te está atendiendo su mano. Una chica que sube por una escalera. Sus ojos están directamente en ti. Amigos, redes sociales, ayuda, observación. Ellos tienen mucho interés en tu vida y quieren ayudarte en lo que necesites. Tus proyectos y preocupaciones son su prioridad. Una persona sagitario que sabe lo que haces en tu vida, con quién te rodeas, si sales con amigos, si tienes hijos, cómo te llevas con ellos. Tiene mucha información también de tu trabajo o actividades. Quiere estar aquí para ti y su corazón está así, roto. Roto porque se siente insatisfecho y vacío en su vida. Tú eres su divina femenina. Debe de estar contigo. Fractura. Tres de espadas. Tengo aquí Libra. Un signo muy mental. Hubo mucho dolor con vuestra separación. Tú también has llorado. ¿Veis aquí? Es muy explícito. Una chica que ya no puede más. Que le han desgarrado el corazón. Que parece que ya no está bombeando sangre. Mucho dolor, sagitario. Ha habido desilusión, traición, incluso otras personas dentro de esta relación o que la cortaron. Ellos se sienten culpables por el dolor que te causaron. Recobra tu autoestima y transforma tu dolor. Sé cómo esa divina femenina saca todo tu esplendor, tu brillo, porque eres una estrella. Y como la emperatriz gobierna si estás en la tierra pariendo a cada momento. Así está él también. Llorando muchas noches por ti. Y sabiendo que si no está contigo, no obtendrá todo lo que quiere de su vida. Le faltas tú. Tengo aquí a libra. No tiene balance. ¿Qué más, sagitario? ¿Qué le depara sagitario en el amor? En esta semana de abril, mayo y los próximos tres meses, sagitario. Una búsqueda incesante, un reencuentro, un pedirte perdón. Cuando venga a ti, estará muy emocionado. Tendréis una conversación. Y después os veréis cara a cara. A ver, sagitario, escribe tus sueños. Yo ya lo sabía. Cuando he visto el agua, para mí representa el número dos. La alta sacerdotisa cáncer. El agua es el subconsciente. El mundo de los sueños. Del más allá también. De los espíritus. La magia. La comunicación telepática. Todas sus emociones están ahí contigo, sagitario. Tienes sueños con esta persona. Son muchos, recurrentes, incluso aunque solo en el sueño lo veas. Eso quiere decir que él está pensando en ti. Y quiero que tengas un cuaderno para tus sueños. Y que cada día que te levantes, lo primero que hagas sea apuntarlos. Terapia quinta dimensión, donde se reúne con tu alma. Ley de Asunción. Quiero que afirmes y decretes cuando veas esta lectura que vas a estar con él o con ella. Escribe en un cuaderno todos los sueños que tienes con tu gemelo. Te ayudará a descifrar los mensajes que te está enviando. Porque si no los apuntas, prácticamente se te van a olvidar. Y habrá detalles que pueden ser incluso muy sutiles y especiales. Quiero que apuntes cómo te sientes en el sueño y todo lo que ves. Porque él se está comunicando contigo de esta manera. Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de abril, mayo y los próximos tres meses para Sagitario? A los dos os cuesta estar separados. Mirad qué carta. Hacía muchísimo tiempo que no me saltaba un hombre. La primera carta. Una familia en la playa. Ella está en un lago. Y los dos estáis aquí. Y él ha despertado. Ya siente más allá de esta tercera dimensión. Está entendiendo por qué tiene sus sueños contigo. Seguro que está viendo números. No tiene por qué ser el 111. Puede ser el 7 o el 14 o el 18. Pero son repetidos y sabe que tienen un significado. No puede dejar de pensar y de soñar contigo. Sabe que está conectado. Cumplimiento, materialización. Ascender como alma. No simplemente como cuerpo material. Tu gemelo está despertando a tu conexión. Y siente la llamada de tu amor infinito. Ya lo sabe. Recuerda que es el reflejo de lo que vives y experimentas. Quiero que estés feliz. Sagitario. Que sonrías. Como este hombre está aquí en el agua. Porque cuando estamos dentro. No estamos todavía. Dejando fluir todo lo que sentimos. Pero él. Está aquí flotando. Y ella está aquí. Y los dos. Se unen en la superficie. Mira que tirada más hermosa. Llena de agua. Incluso en desorientación hay agua. Todas estas lágrimas se convierten en amor. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de abril, mayo y los próximos. Sagitario. Algo ha pasado. Estas son muchas cartas. Hay una energía muy grande. Va a haber un acercamiento próximo. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de abril, mayo y los próximos tres meses. Alguien que siente también pasión. Siempre. Porque un alma o llama gemela. Somos cuerpos materiales, amigos míos. Y la pasión existe. Hay atracción. Te ve tan, tan hermosa. Está sonriendo. Te gusta de esta persona su sonrisa y su mirada. Pero sobre todo su sonrisa. Cómo está él ahí. Una persona que te hace mucho reír. Sagitario. Es como tú. Aventurera. Es especial. Llama mucho la atención esta persona. ¿Qué le depara a Sagitario? Habéis visto antes que es que se han volteado muchas cartas. Pero esta y encuentro habían saltado. Dar placer. Es justo lo que te estaba diciendo. Almas, llamas gemelas. Juntas. Juegos eróticos. Una persona muy, muy apasionada. Libidinosa. Fantasías. Romanticismo. Ellos quieren que sientas un placer infinito haciendo el amor. Y están dispuestos a complacerte sexualmente en todo. Es muy literal, amigos míos. Esta chica está recibiendo todo de él. Abrazada. Teniendo encuentros secretos. Porque solamente vosotros dos sabéis lo que sentís. Siento que hablo para personas que ya habéis tenido intimidad. Intimidad. Y los que no, chas, que pueden ser muy sensuales. Estáis pensando en tener este primer encuentro. Desde hace mucho tiempo. Es lo primero que haréis. Tengo estas cartas que me están hablando de una reconciliación muy próxima. Y sacaré una última carta para vosotros. Sagitario. Despertad. Ya estáis aquí. Lo tenéis. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de abril, mayo y en los próximos tres meses. Y también veo embarazos, amigos míos. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de abril, mayo y en los próximos tres meses. Necesita tenerte a su lado como el yin y el yang. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de abril, mayo y en los próximos tres meses. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de abril, mayo y en los próximos tres meses. Amigos míos. Chakra raíz. De nuevo ardor. Y un rey de copas al lado. Y luna de miel. Y sin ti estoy perdido. Mi cabeza podría estar en una carretera, en el asfalto. No siento nada si no estoy contigo. Haced las meditaciones. Quienes de aquí tenéis tatuajes también. Esta chica lo tiene porque es la serpiente la que está enrollada en la columna vertebral. Y quiero que las hagáis. Abrid vuestro chakra corona. El chakra del tercer ojo, de la intuición. Porque ya está muy desarrollado con vosotros, Sagitario. Puede que tengáis aquí signos de agua en vuestra carta. Y vais a hacerlo. Si no podéis en la naturaleza, en vuestra casa. Quiero que os conectéis con vuestros instintos más primitivos. Si no estáis teniendo relaciones, como aconsejo en cada lectura. O cuando yo tengo esta carta adelante. Es que hagáis algo creativo. Esta persona arde en deseos. Y se obsesiona contigo. Pensando en lo que hará. En tocar tu cuerpo. Tengo aquí un rey de copas. Es Scorpio. Viene también muy entregado. Con una rosa que simboliza el amor, la pasión y la fuerza. Y su copa. Amigos míos, es una persona que te considera su familia. Habló para almas y llamas gemelas. Luna de miel. Así quiere verte. Estrechándote en sus brazos. Otra pareja que está en un camping y en el mar. Al lado de una hoguera. ¿Os queréis ver así? Imaginadlo. ¿A qué sitio os gustaría viajar? Porque esta persona tiene ganas de estar contigo. Y de que tengáis vuestra propia familia. Perdonar. Con ese tres de espadas que yo tenía. Y la carta de desorientación. Hay alguien aquí, amigos míos. Que rompió sus promesas. Desapareció incluso con ese ghosting. Y ahora vuelve otra vez el mar. Yo tengo 120 cartas. Pero es que prácticamente todas están llenas de agua. Puede que viváis en una isla. O en un entorno donde haya agua. Decídmelo en comentarios. Y están aquí otra vez. Con una hoguera esta pareja. Donde él quiere pedirte perdón. Y comenzar de nuevo contigo. Libérate del pasado. Ya no podemos hacer nada. Con lo que sucedió. Y con los errores que ambos cometemos. Porque nosotros tampoco somos perfectos, amigos míos. Cura tus heridas y sana tu corazón. Perdonar es parte de la sanación. Y te permitirá sentir el amor divino. Es una carta que a mí me recuerda al juicio final. Aunque mi baraja es tiempo divino. Porque para poder tener otra nueva oportunidad. Necesitamos perdonar a los demás y a nosotros mismos. Y haber pasado también muchas etapas. Es hora de que estéis juntos aquí. Puede ser en una bonita playa donde queráis ir a una luna de miel o una escapada. Y esto es lo que quiere él o ella. Estar contigo para siempre. Bien, Sagitario. Ahora voy a sacar unos mensajes para saber qué tiene esta persona dentro de su corazón. ¿Qué mensajes le quiere entregar? Estas. Han saltado muchas. ¿Qué mensajes quiere? Paje de Pentáculos. Una declaración rápida. Te quiero. Y quiero estar en mi hogar contigo. ¿Qué palabras, qué mensajes tiene esta persona para Sagitario? ¿Qué mensajes tiene esta persona para Sagitario? Es alguien que viene a entregarte su cuerpo y su alma con ese Pentáculo. que representa al mundo material y todo lo que él o ella han sido, como tú. Transformación. La carta de la muerte número 13. Escorpio. Habéis cambiado mucho y él te ve hermosísima y además segura de sí misma. No puede creerse en lo que os habéis convertido, Sagitario. ¿Qué palabras tiene esta persona para Sagitario? ¿Qué mensajes quiere entregarle esta persona a Sagitario? Karma. Es como la carta de la justicia. Libra. Esta persona pudo haberse ido o haberte engañado con otra persona. Y no es feliz. Adicción. Y voy a ver, ¿qué tengo en la base de la baraja? Amor. Mira, Sagitario, lo que te dice. Eres la mujer más hermosa y fascinante que he conocido. Me encantaría estar a tu lado y casarme contigo. Es la emperatriz. Número 3. ¿Qué tal la sefirá de Biná? Entendimiento 3. Que me habla de nacimientos. De parir. No solo niños, sino proyectos en común. Estar juntos como una familia. 3 es tu número, Sagitario. Porque está asociado a Júpiter. Que es tu planeta. Donde todo se expansiona. Y yo sé los espirituales que sois. Si Júpiter está con vosotros, que un día destronó a Saturno. ¿Qué podéis esperar? Cualquier cosa. Lo que imaginéis. Posesión. Me siento frustrado por no poder estar a tu lado. Me matan los celos al verte feliz con otros. Y tenía otra carta también que habla de que siente estos celos. Sois muy atractiva y gustáis mucho. Casa 7. Que está hablándome de la casa, del matrimonio, de la pareja. Relaciones estables. Recuerdo el primer momento en que te vi. Tengo que confesarte que me enamoré de ti la primera vez que salimos juntos. Tú le sonreíste mucho y él también. Tus ojos y tu sonrisa me marcaron el corazón toda la noche. Y estuve pensando en ti todos los días siguientes. Desde que os conocisteis fue un flechazo. Os enamorasteis. Ya algo ocurrió y se truncó esta relación. Ya has estado mucho tiempo esperando que él regrese. Aquí. La emperatriz. Mirad, amigos míos. Y la divina femenina. Lo mismo. Como para él o para ella sois una diosa. Magia. Te quiero. Así de simple. Porque representa un paje de pentáculos. Es un niño, un adolescente. Tiene mucha pureza. Ellos se encuentran debajo de la sefirán número uno. Que es Keter, Natsilut. Muy cerca de Dios. Esta persona está siendo sincera y transparente contigo. Es también un hombre muy idealista. Y como he tenido a Libra en varias veces en la tirada. Le gusta hacer justicia. Va a darte explicaciones. Tengo aquí. Con el paje de pentáculos. A todos los signos de tierra. Tauro, Virgo y Capricornio. Transformación, Scorpio. Estoy impresionado con tu cambio. Veo más hombres dispuestos a tener una relación contigo. Lo que sea que hagas, él lo está viendo. Sea a través de tus redes sociales o en la vida real. Sabe que eres impresionante. Y que cualquier hombre podría estar contigo. Scorpio. Vamos a poner aquí Scorpio. Karma. La carta de la justicia. Libra. Hubo una tercera persona. Y mi karma es no poder descansar por todo el daño que te hice. Ya tenía ese tres de espadas. Tú te sentiste también con mucho dolor, Sagitario. Pero esta persona ha sufrido desde hace muchísimo tiempo. Tengo aquí a Libra otra vez. Adicción. Echo de menos tu voz tan sexy. Le encantas. Tu olor dulce. Eres una mujer muy sensual que aunque no te arregles mucho ni uses siquiera perfume. Yo me refiero al olor personal. Y tu cuerpo cuando nos duchábamos. Otra vez agua. Te deseo tanto que iría a buscarte corriendo. Como si fuera el mismísimo carro cáncer. Quiere verte ya. Mismo. Y que estés con él. Sentirte dentro. Mira, Sagitario. Todo lo que te ha dicho esta persona. Y como las cartas siempre se alinean. Y ahora voy a sacar una carta del tarot para saber qué más tiene que decirnos esta persona o a modo de consejo. ¿Qué le depara Sagitario en el amor en esta semana de abril, mayo y los próximos tres meses? Sagitario. ¿Qué le depara Sagitario en el amor en esta semana de abril, mayo y en los próximos tres meses? Sagitario. ¿Podéis creerlo? Diez de pentáculos, la rueda de la fortuna. Estoy hablando de Sagitario o Júpiter. Rey de copas en la base de la baraja. Yo ya hablaba de que es un hombre que le falta balance. Y este rey de copas está en una tarima en la carta de Rider White no tocando el agua porque no quiere desviarse. No le gusta que los demás vean de él que puede perder el control. Aún así, tengo aquí con el rey de copas a Scorpio. Tiene una botella que simboliza todo su amor y está conectándose contigo. Aquí parece que hay un chakra, es el chakra del tercer ojo y fluyen de él todos sus sentimientos y amor. Aunque no te esté hablando, esté en silencio, te mira. Está muy pendiente de todos tus movimientos y se comunica contigo. Son tus sueños, tus mensajes telepáticos, lo que tú sientes y percibes de él. Esto es real. No quiere que esta botella tan hermosa se caiga. Quiere tener el control. Y cinco de pentáculos, una carta muy dura. La justicia. Tengo aquí el número 11, libra de nuevo. Y ya la hemos tenido. Viene a hablar y veis que aquí hay varias garras que están fluyendo. Va a haber comunicación y solución de todos los conflictos que habéis tenido. Una persona que sufre mucho sin ti. Un cinco ya me está hablando de la dureza. De la sefira de Hegurá. Donde tenemos las pruebas más difíciles de la vida. En el árbol. En el árbol de la vida cabalístico, amigos míos. Se siente solo. Completamente perdido. Como si estuviera en la más pobreza absoluta. Porque en la carta original Raider White son dos mendigos que van por la calle con harapos. Y no se atreven a entrar a una iglesia. También tiene culpa de lo que te ha hecho. Así se siente él. Como que no mereciese otra oportunidad contigo. Está perdido. Y solo sin ti. Necesita el balance a tu lado. Y tengo aquí mucho un diez que me habla de inicios. Los dos, además. Y aquí con muchos colores. Estoy hablando de como si fuera un arco iris. Diez de pentáculos. Alguien que está muy bien situado económicamente porque aquí brillan. Hay muchos pentáculos, como podéis ver. Hay muchas flores. Hay dinero, abundancia material. Ahora mismo puede haber periodos de no comunicación y que tenga conflictos familiares. Porque esta carta me habla de personas que son muy abundantes, pero donde hay aislamiento. En este diez de pentáculos, le faltáis vosotras y vosotros. Mirad cómo están sus ojos. No está tan alegre. Esto es lo que ocurre en esta carta. Y con la rueda de la fortuna vendrán muchos cambios. Parece una medusa con muchas estrellitas en esta carta tan bonita. ¿Qué es vuestra carta, Sagitario? Que viene cambios inesperados del destino, viajes y movimientos con tu persona. ¿Querías estar con él? Incluso que esté en otro país, vas a tenerlo. Aquí, que hay dos dioses, el dios Sed y el Anubis. Pues Anubis, que es el dios de los muertos, que nos cuida y nos protege también, va a estar de vuestro lado. Va a hacer girar la rueda para vosotros. Las estrellas están aquí, acompañándoos. Mirad, y aquí están todas las cartas del tarot también. La suerte y el destino para vosotros. Y la carta que sostiene ella es la del mago, número uno, que me habla de un nuevo comienzo. Y de que todo lo que imagináis y lo que habéis trabajado con vuestra mente y vuestras capacidades y dones que tenéis como alma o llama gemela, ahora los vais a aprovechar. Cambios muy positivos. Y se va a romper este contacto si es cero, porque esta persona os necesita a su lado. Sagitario. Y ahora una carta más de esta baraja, porque veamos qué más nos tiene que decir. ¿Qué le depara Sagitario en el amor en esta semana de abril, mayo y los próximos tres meses? Sagitario. ¿Qué le depara Sagitario en el amor en esta semana de abril, mayo y en los próximos tres meses? Amigos, voy a coger esta que ha saltado. Lo que os he dicho, os estaba hablando de nuevo comienzo. Complicidad. Así se siente él contigo. Estrecha los dedos. Veo aquí que se van a poner alianzas. Eso es lo que me está diciendo mi intuición. Hay muchos corazones alrededor de estas dos manos que tú puedes sentir y percibir como una divina femenina. Él te estrecha porque quiere cuidarte. Es un gesto de amor romántico. Y ha tenido dependencia o la tiene ahora contigo. Con este número dos que me habla de la pareja. A pesar de todo lo que ha pasado, se siente encadenado. Sería como la carta del diablo. Con las cadenas. Yo quiero que os liberéis. No tengáis dependencia por una persona. Ya sois completos. Y tengo aquí noticias a través del e-mail o del teléfono con un maravilloso número 11 que también me habla de la justicia. Hay muchos signos de aire y libra. Decidme en comentarios si vuestra persona lo es. Un sobre con un corazón. Llamadas por WhatsApp. Puede ser por una red social. Pero se comunicará a través de Internet. Y después, cara a cara, con un encuentro muy apasionado. Es tu cómplice. Amigos. Y aquí voy a poner, amigos míos, el Virgo en el 10 de Pentáculos. Segunda oportunidad. Aquí va a haber mucha claridad y transparencia. Mirad, una carta donde hay una puerta. Y lo dice. Segundo. Segunda oportunidad para todos vosotros. Segunda y que puede ser una tercera o una cuarta. Nunca se acaba. Es como el ciclo infinito del loco. ¿Cuántas oportunidades tenemos en la vida? Infinitas. Siempre estaréis con esta persona. En esta vida y en las siguientes. Ahora se va a abrir para ti, Sagitario, y con la rueda de la fortuna, esta nueva oportunidad. Y también puede haber mudanzas. Cambios muy imprevistos en tu vida. Y sucederán en los próximos tres meses. Quizás ni te lo esperes. Y digas. No me puede estar pasando. Esto es demasiado para mí. Pues es lo que va a suceder. Vais a abrir esta puerta. Y vais a encontraros con esta persona. Y con todo el amor y las estrellas del universo. Que os están guiando. Porque la rueda de la fortuna es una carta también espiritual. Si le estáis pidiendo a alguien, por esta persona os escucha. Pues bien, Sagitario, hasta aquí he llegado con tu lectura. Ha sido muy hermosa. Quiero que me digáis en comentarios cuál es vuestra historia. Y en qué os sentís identificados. Os mando muchos abrazos, besos. Gracias de corazón por todos vuestros comentarios. Like, suscripciones, por todo lo que hacéis. Os quiero mucho. Os envío abrazos, besos. Y nos veremos en la próxima lectura, Sagitario. Gracias a todos.